Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos. Ha sido, decía recién en la sección que si lo hubiésemos pensado y soñado esta última semana, no lo pensábamos así. Fue un esfuerzo de muchos años. La palabra Galtech, la idea de esta empresa surgió hace más de 10 años. Y bueno, nuestra investigación hace 30 años y jamás hubiéramos pensado que coincidía en una semana donde un candidato dijera que querría eliminar al CONICET. Así que, bueno, fue la respuesta, creo, una respuesta perfecta para eso. Galtech es una empresa de base tecnológica fundada por investigadores del CONICET, o sea, por investigadores de mi laboratorio y por Mili, que tiene como la función es traducir descubrimientos que hicimos en el laboratorio, tecnologías que ya están listas para poder transferirlas a la clínica, para poder permitirles madurar y generar productos biofarmacéuticos. Digamos, nuestro trabajo durante toda esta época, lo que ganó fue intentar dilucidar la función de unas proteínas que se unen a glicoconjugados, que se llaman galectinas. Básicamente, demostramos el rol de galectina 1 en el escape tumoral, o sea, los tumores que utilizan, a medida que se hacen más, avanzan y se hacen más metastásicos, producen una proteína que se libera y elimina y genera una disfuncionalidad en el microambiente tumoral, que hace que los linfocitos no puedan ingresar al tumor y no puedan eliminar al tumor. Esa es la base de nuestro paradigma que descubrimos, y a su vez, esta misma proteína a nivel fisiopatológico juega un rol frenando la respuesta inflamatoria. Durante todo este tiempo, digamos, mientras fuimos publicando, una cosa que nos emocionaba mucho es que muchos otros laboratorios en el mundo podían verificar nuestros hallazgos, eso nos fortaleció mucho, y llegó un momento que teníamos que elegir cuál era la mejor forma de transferencia. En un momento nos pareció que podía ser licenciar a una empresa multinacional lo que habíamos generado, que era un anticuerpo neutralizante bloqueante de galectina 1 para cáncer y una variante estable de galectina 1 para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple. Finalmente, después de hablar con muchas, sentíamos que era una pérdida si nosotros le licenciábamos a una empresa y que no podíamos controlar lo que sucedía, y decidimos acompañarle y darle valor. Fue un esfuerzo de muchísimos años donde tuvimos que sacrificar mucha ciencia, mucho esfuerzo y mucho tiempo para la ciencia, y eso fue, digamos, en algún momento de alcanza un pico, después se disminuyó y, bueno, y ahora nos empoderamos mucho y, bueno, surgió la posibilidad, surgieron inversores privados que decidieron poner su dinero, inversores ángeles, para que esto pueda prosperar. En los próximos dos años nos espera que estas tecnologías, estas dos tecnologías, digamos, el anticuerpo anti-galectina 1 y la variante de galectina 1, puedan atravesar lo que se llama prácticas de buena manufactura, de GMP, para poder llegar a presentar a las autoridades regulatorias más exigentes, PDA, MATE, etc. El grupo es un grupo mezcla nacional e internacional que han decidido poner el dinero que necesitamos para poder llegar a ese hito. Hicimos un muy buen convenio con CONICET donde un porcentaje importante de las regalías de todo eso y de cada hito le llegan al CONICET, con lo cual, lo que decía este candidato justamente de la semana pasada, digamos, creo que neutralizamos su opinión, su argumento. Y justo coincidió, realmente. Hay gente que dice, ¿por qué lo hicieron justo ahora? Bueno, venimos programando y las invitaciones fueron cursadas mucho antes que esto. O sea, hace un año que venimos programando que el 17 de agosto se iba a hacer esto. Y justo coincidió. Pero bueno, la idea de ahora en más, digamos, funciona en el subsuelo del Instituto de Biología y Medicina Experimental. Y Galtec tiene tres, es un triángulo de tres aristas. Una de las aristas es el desarrollo de aquellos productos maduros para poder hacer los GMP y que lleguen en dos años poder comenzar la fase 1. Esa es la idea. Se va a hacer GMP y presentar a la FDA, etc. Otra de las aristas es la investigación de otros productos que están traccionados pero menos maduros y que la investigación tecnológica se va a hacer en el contexto de Galtec. Por ahora Galtec somos seis personas. Somos pocos, pero con el ingreso, digamos, de más dinero se va a poder contratar mucha más gente. Y hay una parte social que para nosotros es muy importante que es la parte comunicacional de contener a los pacientes hasta que esto esté listo. Y tenemos el apoyo de muchos laboratorios de afuera, digamos. O sea, hoy en día hay una revolución muy grande en torno a la inmunoterapia que ha salvado muchísimas vidas respecto a cuando hablábamos antes de la quimioterapia o de la radioterapia. Y lo que queremos hacer nosotros con esto es aumentar la cantidad de oportunidades porque el porcentaje de pacientes que se benefician son de un 15 o un 20% por tumor. En algunos casos un 10%, en otros un 20%. Y es pacientes que tienen mutaciones particulares o esta inestabilidad microsatelital. Decidimos especialmente ir al cáncer de colon porque es el segundo cáncer en frecuencia especialmente hoy en día en los más jóvenes y el tercero en la inestabilidad en el mundo. Digamos, se está aumentando mucho en el mundo occidental y en los modelos freclínicos es el mejor de los tumores donde funciona nuestro anticuerpo. Entonces vamos a ir como primer paso al cáncer colorectal y después vamos a pasar a otros porque habíamos demostrado que funcionaba. Y por otro lado, la variante de galactina 1 en el caso de esclerosis múltiple porque es como el ying y el yang es una patología donde al revés del cáncer que es que galactina 1 mata al sistema inmune que quiere matar al tumor y hay que bloquearla. En el caso de enfermedades autoinmunes lo que hay que hacer es eliminar esos limpositos que están de más y que están causando los daños a distintos tejidos. Esa variante es una variante segura, muy estable. Ya hicimos los preclínicos de seguridad gracias a la Facultad de Veterinaria del Litoral con Hugo Ortega que hace todos los preclínicos para el ANMAT. Así que bueno, lo que sabemos es que es segura la vía de administración, las dosis. Entonces hemos avanzado mucho en ese sentido y ahora queremos hacer toda esta parte de desarrollo y la parte de investigación de las otras drogas. Así que bueno, están invitados cuando quieran venir al IBIME todos a visitarnos. Vamos a necesitar del expertise de todos ustedes que saben mucho más que nosotros en un montón de otras áreas. Así que bueno, abiertos a crecer y a colaborar y a aprender de mucho para poder seguir adelante. Gracias. Bye. Aplausos 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 Gracias.